¿Qué es el Giro Centenario? Y lo más importante es que la carrera sigue viva, todavía hay unos 13 deportistas que tienen posibilidades, se ha cambiado mucho de líderes y esto es importante para la carrera, para el público, para que nuevas personas tengan la camiseta y eso es muy, muy bonito. Giros anteriores, ya esta fecha muchos están diciendo que ya había un campeón en este momento todavía y la moneda es en el aire. Obvio está la organización deportiva de este Giro tiene las cuestas de finalización como definitivamente tal vez las que van a regular cuál va a ser el hombre a ser el campeón de este centenario Giro. Y de verdad eso es lo que se ha visto, los equipos han mostrado ya demasiado, son pocos los que se han retirado, aún quedan 189 deportistas en carrera de los 198 que empezaron. Entonces esto es bonito para una carrera ya que va en su mitad y que de verdad ha mostrado un gran espectáculo para el mundo entero. ¿Qué podemos hablar de Nairo Quintana? ¿Cómo lo ha visto? Porque se pone la camiseta mayor rosa, una etapa que termina en montaña y la pierde a una contrarreloj. Nairo Quintana en el ascenso pues de verdad es tal vez el mejor del mundo, es un hombre que pega ramalazos como hablan los periodistas y de verdad deja todo el mundo quietecito. Pero hay que mejorar mucho, no solo él, muchos ciclistas, hombre no se la abuse ahí porque quitó algunas contrarreloj en los campeonatos del mundo. Y también algunas organizaciones, especialmente América y Federaciones, no programan carreras de lo que es las contrarreloj para que estos deportistas de verdad estemos más iguales y más parecido a Europa, para que nazcan nuevos deportistas, para que los longilíneos muevan sus palancas y esto de verdad se necesita. Y ojalá algún día Nairo pueda aprender un poco más de la contrarreloj y así podría obtener más carreras a nivel internacional. Del Tico, Andrea Amador, ¿qué ha visto? ¿Cómo lo vislumbra? Porque ha mostrado cosas muy importantes en este giro de Italia. Pues es el peón de oro en este momento, lo vemos por la clasificación general, ahora en el puesto 6 ha estado ahí siempre en el top 10, mejor que los colombianos que están en su grupo y los españoles. De verdad que ha hecho una excelente carrera, pienso que se reguló un poco en el ascenso hacia lo que es el Black Hop para hacer la contrarreloj, hizo una buena contrarreloj, una gran contrarreloj. Y de verdad que lindo fuera que Andréi viniera aquí a correr los campeonatos nacionales y fuera el campeón nacional para que le pusiera la bandera costarricense en su camiseta de Movistar por el mundo. Y de verdad, este hombre está al lado de Nairo Quintana. Si alguna cosa pasara a Nairo, el capo, el capitán sería ese hombre y por qué no estar entre los primeros de este giro. Centenario.